Andando aquí en Guavichinango Me llama la atención esta casa Emilio Vargas Desde 1931 Vamos a entrar de chismos Venden imágenes Y quién sabe cómo se llaman estas cosas Sombreros Inciensos, no sé cómo se llaman Buen día Hola, buenos días señor Me llamó mucho la atención ese letrero Que dice 1931 Así es, así es Híjole, el lule Por acá si quieren Para que no se vean El lule Entonces me llamó mucho la atención Este es familiar tuyo que lo fundó Sí señor, claro que sí, mi bisabuelo Tu bisabuelo lo fundó Así es A ver Pásele, pásele O sea Muchas cosas las haces tú Sí señor La veladora la hacemos aquí La veladora la hacen aquí ¿Todas estas? No, las de allá y las de allá del mostrador Ah, ok, ok, ok Bueno, ¿y quién es la imagen del fundador? Allá está Rina Él es el señor Vargas Él es el señor Emilio Vargas Bueno, ¿y cómo lo hizo tu abuelo? Ajá ¿Cómo lo hizo tu padre? Ajá ¿Y cómo lo hiciste tú? Mi bisabuelo empezó Ajá No, voy a, déjame terminar Ajá Porque mucha gente Hereda changarros Ajá Y como no los hicieron ellos Los echan a perder Sí, eso pasa Y ustedes los conservaron Ajá O sea, les supieron inyectar Tu bisabuelo a tu abuelo Tu abuelo a tu padre Y tu padre a ti Para que lo mantuviera No, ¿qué crees? Que este Era una época muy machista Ajá Y este Entonces Él se le heredó a su hijo Y su hijo no tuvo hijos Ah, ok Y Entonces mis tíos Se pelearon por el negocio Ok Y ninguno le quiso atorar Y una de sus De sus De sus De sus hijas de él Sí le quiso atorar Ah, ok Y pues ya me tocó a mí De ¿Cómo se llama? O sea, tú eres De bote Ajá Tú eres hijo de De esa hija que sí le quiso atorar Ajá Ah, ok De la que sí le quiso atorar Ah, muy, muy bien En honor a él le pusieron El nombre Porque antes era nada más Casa Vargas Ah, ok Oye, me hace una pregunta Sí, dígame Va fuera del sistema Mira, yo cuando vengo a Gochinango Me hospedo en Hotel Guerrero Ajá Tengo entendido Que ese hotel antes era El Hotel Vargas No sabes tú esa historia La Posada Era Posada Posada Vargas Ajá El que ahora es el Hotel Guerrero Sí Ah, ok No eran familiares tuyos Nada, nada Eran Vargas Tres o cuatro familias Vargas aquí Ah, ok Pero los míos Eran Venían de un pueblo Que se llama Aguazotepec O la Hermita Ah, como no En Aguazotepec Ahí tengo familia Antes de llegar a Nanacamila Sí, 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 sí La Hermita De ahí somos Es más La única gasolinera que había Era de Marciano Cuevas Ah, sí, ya no sabré decirle Tío de mi madre Ah, mira qué chiquito Ajá Todo aquel que sea Cuevas Amador Galloso Garrido Franco ¿Dónde ya? Son familiares míos Ah, mira Amistades de nosotros También de muchos años Sí, fíjate ¿Ves qué chiquito es el mundo? Sí, sí, sí Bueno, amigo Pues un placer Claro que sí, señor ¿Cómo se llama? Rodolfo Torres Cuevas Ah, mira Cuevas es el de aquí De Cuevas de aquí Mi mamá nació en Nebonecaxa No, pues Todo es Sierra Norte Todo esto es la Sierra Norte Entonces este Todos nos padecemos Y todos comemos igual Ándale Bien Eso sí es Antes era muy discriminatorio Porque fíjate que yo, por ejemplo Veo en el acta de nacimiento de mi mamá Y decía De la raza blanca Ajá O sea que eran descriptivos, ¿verdad? Claro que sí Y este El indio Lo 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 hacían Lo segregaban Lo segregaban Lo hacían insultos Lo indio ladino Y cosas así Ajá Pero somos mexicanos Sí Somos mezcla Sí, sí, sí Les quiero Aunque salgan de ojos azules Ojos verdes Arribillitos Ándale Qué bueno Así es